Bienvenida Marcela Gregorini, directora del Centro de Día Manos Abiertas. Aquí te saludamos Andrea y Cecilia. ¿Cómo estás? Buenas tardes chicas, ¿cómo están? Gracias por la comunicación. No, gracias por atendernos. Bueno, Marcela, queríamos conocer en líneas generales cómo son y cómo se van a aplicar los protocolos para el regreso a la actividad. ¿Cómo están trabajando allí? Bien, mira, te cuento Cecilia, estamos en realidad presentamos un protocolo al sistema integrado de salud de acá en la localidad. Este protocolo lo evalúa el comité con un dictamen favorable y ahora está elevado a provincia, es decir, se eleva vía cefatura de gabinete a cefatura del ministro de provincia y en este momento estamos a la espera de, bueno, la aprobación por parte de provincia. O sea, todavía no han podido iniciar porque no tienen la aprobación. Exactamente, estamos aquí. Como te digo, con muchas ganas y gracias de poder comenzar, pero bueno, tiene esta aprobación por parte de provincia, nosotros tenemos la aprobación provincial, tanto depende de ello. Claro. Y en el comité de acá, el sistema integrado fue favorable, estamos a la espera de la aprobación de provincia. Bien. Contanos, bueno, cuántos chicos concurren, si son chicos con alguna dificultad o no a este centro, contanos un poquito el trabajo y la tarea que ustedes realizan en el centro de día manos abiertas. Bien, les cuento. El centro de día cuenta con 20 concurrentes. La discapacidad que atendemos es la discapacidad intelectual, somos jóvenes y adultos. La particularidad que tiene nuestro centro de día es que es un centro recreativo, si bien tenemos un equipo técnico, con profesionales de la salud, digamos, se apunta a toda la actividad que tiene que ver con la asociación. La verdad que no, Marcela, no se entiende cómo no ha llegado a la autorización. Estamos hablando de chicos con alguna patología que más que nadie necesitan de la incentivación, del encuentro. Los chicos con alguna discapacidad, ¿sentís que han sido como relegados en esta nueva etapa o a lo largo de toda la pandemia? Sí, en realidad, bueno, en un principio de la pandemia, como todos, bueno, siempre priorizamos la salud de ellos, pero ya estamos en una instancia que con protocolo podríamos estar funcionando, nosotros trabajamos mucho en espacios al aire libre, tenemos, digamos, ellos ya nos piden, en este momento estamos trabajando de manera virtual, a lo cual todos no pueden acceder. Y bueno, honestamente, es decir, estamos trabajando, de hecho ya tenemos prácticamente previsto cómo va a ser el regreso, porque no van a poder concurrir los 20, en el mismo, una cuestión de espacio físico, el distanciamiento que hay que respetar. Tenemos un sistema de burbujas, tenemos todo listo como para poder dar inicio. Pero bueno, como te decía, estamos a la espera, las familias realmente están todo el tiempo preguntando a ver, bueno, cuándo vamos a poder comenzar. Claro, increíble. Pero bueno, la realidad es que estamos en un contexto muy complejo y bueno, como te digo, trabajando duro para poder comenzar, también tenemos otras cuestiones en términos económicos que no es tan sencillo, digamos, ha sido un año que, bueno, como a todos, ¿no? ¿A qué hace referencia, Marcela, en ese sentido? Bueno, imagino que, digo, muchas personas que no están acudiendo tampoco estarán pagando por el servicio, pero ¿cómo ha sido? ¿De qué manera ustedes han podido sostener? La realidad es que, bueno, nosotros el servicio lo seguimos obteniendo, asistiendo desde el alimento, todas las familias que lo necesitan, que se les acerca al domicilio, como se decía, el trabajo virtual, esto en las obras sociales lo contemplan, ¿sí? Y lo han sostenido. Lo que pasa es que, bueno, quizás hay demoras en determinados pagos, no hubo un aumento de arancel, por lo tanto, todo aumenta y es como que, es decir, el valor siempre es el mismo y el gasto mayor, ahorita mucho el lugar en el que estamos, tenemos que sostener sueldos, es decir, son varias las cuestiones que se problematizan en esta situación, pero bueno, priorizamos el regreso, eso sin duda. Marcela, ¿alguien de aquí, de la ciudad, ha podido interceder con provincia para apurar, a ver, la autorización? ¿No se puede creer? A un año de no tener presencialidad con chicos con discapacidades, que lo emocional, sin duda, que también forma parte de lo que es la salud, es inentendible que todavía no hayan mandado la autorización, no sé, ¿alguien intercedió desde aquí? Estamos en contacto y la intervención la está haciendo la directora del área de discapacidad, Lucia González, que es la que intervino y la que nos está manteniendo al tanto y ahora, como te digo, como que sigamos en espera, esto no quita que, bueno, que por ahí gestionemos desde otro lugar que es necesario para que esto se pueda apresurar algo más. Sin dudas, ojalá que así sea, porque los chicos, bueno, lo necesitan todos de cualquier edad, volver a la institución, encontrarse con amigos. Marcela, te agradecemos muchísimo este paso por la radio del canal del ECO, ojalá lleguen pronto a una definición y si no, nos estaremos, esperamos tu llamado para desde acá apoyarte y ayudarte a hacer un poquito de fuerza, ¿no? Lógico, lógico. Bueno, les agradezco a ustedes por la comunicación, dejadme por ahí agradecer a las familias, fundamentalmente, que son las que están, que no hemos perdido el contacto en ningún momento y están también a la espera y a toda la comunidad de Tandil que, bueno, también siempre nos acompaña y colaboran con la institución y, bueno, en este momento vamos por eso también, para poder seguir promoviendo la colaboración de la comunidad para con estas instituciones. Marcela, muchísimas gracias por este paso por la radio del canal del ECO, ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Buena jornada. Marcela Gregorini, directora del Centro de Día, perdón, manos abiertas, bueno, dando a conocer un poquito esta situación, ¿no? Falta que la provincia apruebe el protocolo, ellos ya han presentado, ¿no? La manera en la que podría funcionar y cuando uno ve que hay otras cosas, por ejemplo, un casino, ¿no? Que funciona tranquilamente, esto sería tan o más necesario, ¿no? Parece. ¿Cuánto lleva mirar, leer, dos horas de trabajo? Sí. ¿No se podría extender? ¿Cuántas veces nosotros en nuestro trabajo nos hemos quedado fuera de horario para hacer cosas porque hay que hacerlas? Digo, la educación es urgencia, es urgente, y más con chicos con alguna discapacidad. Es inentendible que a un año, hoy comiencen algunos, porque lamentablemente no todos han arrancado y, bueno, el tema de discapacidad también es como un tema olvidado. Así que desde acá vamos a estar haciéndonos ECO para que puedan comenzar.